Los delfines de caza idean estrategias unos con otros. Coordinan sus movimientos con silbidos y chasquidos. Pero es igual de importante lo que dicen que lo que callan. Como en cualquier instituto, formar parte del grupo de moda es muy importante para los delfines. Sincronizarán su natación con la de sus amigos para demostrar que están en la misma onda. Intimidan y persiguen. Cuando se alarman, los delfines estrechan filas para demostrar solidaridad. Y aunque ciertos comportamientos puedan parecer juguetones, en algunos contextos son de lo más grosero. Agitar la cabeza, chasquear las mandíbulas y hacer burbujas son las maneras en que los delfines muestran su enfado e ira. Agitar la cabeza, chasquear las mandíbulas. ¡Gracias! Gracias.